Hola a todos, soy JesusMod y hoy vídeo para PS4, donde en este vídeo lo que vamos a ver es cómo actualizar nuestra plaquita Luz Force. Nos vamos al PC. Una vez en el PC nos vamos a ir a GitHub de PPWN Luz Force y nos vamos a ir a Lattes para descargar la última actualización. Nos vamos a el último y descargamos para nuestra plaquita. En mi caso es una Plus. Descargo la imagen para mi plaquita Plus. Si fuera una Pro más, la descargaríamos de aquí y también vamos a descargar PPWN Luz Force versión 1.2.2. Nos vamos hacia atrás y ahora nos vamos a ir para abajo del repositorio y vamos a descargar el Golgen de Sistro. Nos vamos a ir a ko-fi.com y nos vamos al último Golgen. Nos vamos al GitHub y descargamos abajo del todo el zip del Golgen. Una vez descargado, ya podemos cerrar todo esto y nos vamos para atrás. Ahora nos vamos un poco más para abajo y nos vamos a descargar el SOS Total Kick, el zip. Y también vamos a descargar para flashear la NAN. Nos vamos, pinchamos ahí, nos descargamos el RK, los drivers y también nos vamos a descargar el SPI Flash. Como veis, si tenéis SD, tenéis que seguir los pasos que veis aquí. Nos vamos para atrás y ahora vamos a seguir descargando. Nos vamos a más para abajo y descargamos el Momax Term. Nos vamos hacia atrás. Voy a dejarlo en el paso 1 para seguir los pasos. Ahora mismo hemos descargado todos los archivos. Ahora vamos a ir a la descarga, sacamos todo al escritorio y vamos a descomprimir todos los ZIP. Cada vez que descomprimamos un ZIP, borramos el ZIP. ¡Gracias! 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 Bueno, antes de empezar vamos a ver mi placa Luzfos. Como veis, una Luzfos Pico Plus. Le voy a dar la vuelta y como veis, tiene un botón de Put y una entrada de tipo C para alimentarla y conectarnos al PC. Ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a ir al buscador y ponemos red. Nos vamos a ver conexión de red. Y conectamos nuestro Luzfos. Como veis, empieza a parpadearle y nos va a salir como una conexión de internet. Le damos a propiedades y tenemos que tener la configuración que va a ir en pantalla de la IP4. 172.32.0.100 y la máscara del subred, la que veis. Aceptamos y aceptamos. Cerramos. Ya podemos desconectarla. Ahora vamos a descargar los drivers. Nos vamos al RK. Le damos a Drive Installer. Hayan ejecutable. Le damos a Install Driver. Le damos a Aceptar. Y cerramos todo. Ya hemos instalado los drivers. Y ahora... Ahora nos vamos a la carpeta Soft Toolkit. La abrimos. Y le damos al ejecutable. Una vez abierto, lo primero, ver que está en RV1103. Le damos a OK. Le damos a Share Patch. Vamos a buscar la imagen. Está en el escritorio. Y nos vamos a la carpeta que estáis viendo. Y le damos a seleccionar carpeta. Le damos a Yes. Seleccionamos todo. Y ahora, seleccionamos nuestro... Primero, pulsamos el botón de Boot. Y conectamos al PC. Como veis, ya nos lo ha detectado. La Mass Chrome 143. Le damos a Load. Y esperamos. Música 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 Una vez que finalice, nos dice Download a Done. Y ya hemos terminado con el Rocks Chip. Música Ya podemos cerrar. Y cerrar la carpeta. Música Ahora nos vamos a la carpeta Movastex. Música Le damos al ejecutable. Música Música Le damos a Sección. Música Le damos SSH. Música Música Ahí ponemos la IP anteriormente que vimos. Música 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 Una vez que se copie la vamos a renombrar, le damos botón derecho, renombrar y la vamos a llamar PPPWN-LUFOS, la damos a OK. Ahora nos vamos al repositorio y copiamos el comando, este comando y lo pegamos con botón derecho, le damos paste y OK, le damos a OK otra vez y ENTER. Ahora escogemos nuestra versión, que es la E, en mi caso la 11.00, le decimos yes, si es correcto, nos pregunta si queremos utilizar las funciones de servidor, le decimos yes, también nos pregunta que placa tenemos, si la A o la B, en mi caso es la A, que es una placa normal, la B para placas malditas, nos pregunta si es correcto, lo decimos yes. Le damos a RETUR y FINALIZAR, le damos EXIT y CERRAMOS. Una vez ya flasheada, ya la tenemos flasheada, ahora vamos a meter un USB que lo tenemos que formatear en FAT, lo abrimos y una vez abierto lo que vamos a decirnos al GOLGEN y lo vamos a meter dentro, la carpeta GOLGEN y cogemos el GOLGEN.BIN y lo arrastramos a la raíz. Y lo expulsamos en modo seguro. Cerramos todo y ya lo tenemos preparado todo, ahora si nos vamos a ir a la consola. Primero os voy a enseñar, antes de irnos a la consola, que ya nuestra plaquita está flasheada, ya podemos desconectarla del PC. Y la voy a meter en su cajita, que yo tengo esa una manualmente, para que esté protegida. Le ponemos la alimentación, el cable tipo C y nos la llevamos a la consola. Con el USB. Ahora nos vamos a la consola y lo primero que vamos a hacer es conectar nuestra plaquita LUSFORD, le ponemos el cable de red, también le ponemos el cable USB en un puerto de la consola. También cogemos nuestra memoria USB y lo ponemos en un puerto de la consola. Ahora si nos vamos a la consola, una vez en la consola vamos a lanzar el GOLGEN. Como veis tengo puesto un cronómetro para que veáis el tiempo de la carga. ¡Suscríbete al canal! Y como veis en un minuto veinte nos ha lanzado el exploit, el GOLGEN. Ya tenemos nuestro GOLGEN. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que lo compartáis, denme un like, manita arriba, suscribirse a mi canal, un saludo a todos y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!